El Salón Rico del Palacio de los Duques de Medinaceli de Cogoyudo acoge la exposición En papel arte, hubo un antes y un después, del literato y artista José María Garrido hasta el 18 de julio. Tras el paso de la exposición itinerante de la Escuela de Folclore de la Diputación, el Palacio Ducal reabre sus puertas a la cultura con una nueva muestra. La colección experimental En papel arte o materia renovada está formada por más de 30 piezas realizadas con materiales reciclados. Esta muestra es el resultado del amor de su autor, José María Garrido, por dos disciplinas bien distintas, física e historia, con el componente añadido de su curiosidad.